Desde hace más de un año, la asociación Mains Graus de Mislata realiza un taller de cocina mensual bajo el título I Show Queen E Yo. Se trata de una más de las propuestas de ocio saludable que nos presentan desde Mains Graus. Esta tarde estamos preparando tres recetas. Vamos a preparar muffins de chocolate, que son como magdalenas, pero la receta cambia un poquito de las magdalenas tradicionales, que es la receta más sencilla de la que vamos a hacer. Vamos a hacer una un poquito más elaborada, que es de cupcakes. Un cupcake es como una magdalena, pero encima tiene una crema que puede ser de mantequilla o como esta, que es de queso. La receta se llama Red Velvet, que es terciopelo rojo en inglés, y va a tener chocolate, café y por arriba una crema de queso. El último taller ha tenido como protagonistas los muffins y cupcakes, un tipo de repostería creativa muy de moda ahora mismo y que hizo las delicias de todos los asistentes. Pese a sus nombres extraños, se trata de recetas muy similares a las de las magdalenas de toda la vida, pero con unos toques decorativos que los hacen muy atractivos a la vista. Y luego vamos a hacer, un poquito para innovar y que prueben cosas diferentes, como siempre nos gusta experimentar en el Shukineyo, unos muffins salados, que son de pollo y de bacon, para que vean que, cambiando los ingredientes, algo que tradicionalmente es dulce, también puede ser salado y estar bueno. Y bueno, durante la tarde vamos a hacer las recetas y luego podrán o bien comérselas aquí en una degustación que hacemos siempre al final, o bien llevárselas a casa. En estos talleres de cocina se aprenden recetas nuevas y divertidas, además de ser una buena forma de conocer la gastronomía típica de otros países. Apuntarse es muy sencillo. En cualquiera de los centres yo ves de Mislata, en persona, online o por teléfono. Además, están disponibles todas las recetas en el grupo de Facebook de la actividad. Gracias.